Último partido de la jornada, Miki y Diego contra Lechuga y Joan. 1-0 para la pareja de Rivas. Ahora uno iguales. Dos iguales después de esta chapa de lechuga. Tres iguales. Dos iguales después de esta chapa de la jornada, Miki y Diego. Dos iguales después de esta chapa de la jornada, Miki y Diego. Dos iguales después de esta chapa de la jornada, Miki y Diego. Dos iguales después de esta chapa de la jornada, Miki y Diego. Dos iguales después de esta chapa de la jornada, Miki y Diego. 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 6-8 para Joan y Luis. 6-8 para Joan y Luis. 11-7. 11-8 para Joan y Luis. 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 11-8 para Luis y Joan. 11-8 para Joan y Luis.